¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me aburro mucho encerrada en casa. ¿Comprendes? Y no hay muchos jóvenes por aquí con los que perder el tiempo. ¿No es eso? En parte sí. Pero... pero es la primera vez que visito esta zona del parque. ¿Y lo has hecho para felicitarme o porque te aburrías? ¿Tú qué crees? Esos seguro que van al paraíso. ¡Suscríbete al canal! Mientras yo te explico cosas sobre mis colecciones. ¿O prefieres tomar un refresco? Lo siento. Nunca me he encontrado en una situación como esta. Y no sé qué hacer. Si estimas como es razón, mi amor y mi voluntad. Y si tu amor fue verdad, muéstralo en esta ocasión. Porque veas que te estimo, ven esta noche a la puerta que estará a las once abierta. Donde tu esperanza, primo, goces y el fin de tu amor. Traerás mi gloria por señas de Leonorilla y las dueñas una capa... Ante Dios te invoco para que te arrepientas. Confíes a lo todo, hija. Acepta haber tenido relaciones con el diablo. ¿Ha sido el diablo el que te ha ayudado a capturar a esos niños? Contesta. Yo no he hecho nada de esos niños. Lo he sido yo. Ocho niños han desaparecido. Confíes y salvarás tu alma. Confíes y salvarás tu alma. ¿Qué lees en este retiro? La vida de la Virgen María. La bondad mística de Sor María de Jesús. Llamada de Ágreda. ¿Acaso conocéis este libro? Lo conozco porque mi padre espiritual lo leía cuando estuvo prisionero en los plomos de Venecia. ¿Vuestro padre espiritual? ¿Quién es vuestro padre espiritual? El caballero de Casanova. ¿Un noble español? No, un aventurero veneciano. Se arrepintió al final de su vida. ¿Se hizo fraile? No, no tuvo tiempo. Aun cuando dejó escritas sus confesiones. ¿Vos las habéis leído? Es mi lectura favorita. Jacobo de Casanova fue gran amigo de una monja de Venecia. ¿Y cuál era la regla de la monja? Carmelita. Yo también seré Carmelita. Vos, cuando estéis en el convento, ¿no seréis mi amiga? No seréis mi amiga. Interesante mujer, ¿verdad? De modo que notó mi ausencia durante la cena. Oh, terriblemente. Entonces siento no haberme retrasado más. Me encanta que noten mi ausencia. Cosa bien egoísta por su parte. Ah, yo soy muy egoísta. Me habla usted siempre de sus malas cualidades, Lord Gorin. ¿Y eso que no conoce usted más que la mitad, Miss Mabel? ¿Tan malas son las otras? Terribles. Cuando pienso en ellas por las noches, me duermo enseguida. Bueno, pues me encantan sus malas cualidades. Quisiera que no renunciase usted a ninguna de ellas. Eso es encantador, usted. Por supuesto que es usted siempre encantadora. A propósito, Miss Mabel, quisiera hacerle una pregunta. ¿Quién ha traído aquí a Missy Chagare? Creo que ha sido Lady Marvy. ¿Por qué lo pregunta usted? ¿Qué clase de mujer es esa, Lord Gorin? Missy Chagare, un genio durante el día y una belleza durante la noche. La odio ya. Eso prueba su admirable buen gusto, Miss Mabel. La muchacha inglesa es el dragón del buen gusto. ¿Verdad? El dragón del buen gusto. ¿Es algo morboso tener siempre ganas de bailar? ¿Me concede usted un baile? Si no hay más remedio. Es usted odioso. No me ha dicho una palabra en toda la noche. ¿Cómo iba a decírsela? Se fue usted con el bebé diplomático. ¿Podría usted habernos seguido? La insistencia en este caso no hubiera sido más que cortesía. No creo que me guste ya en toda la noche. No creo que me guste.